¿Cuánto más interconectado está el mundo y las crisis e inestabilidades globales son cada vez mayores, afectando a más personas, la importancia de la ética y el liderazgo basado en valores se vuelve más relevante. En Globetix.net, conscientes de esta realidad, creemos que el acceso a recursos de conocimiento sobre ética y valores y el empoderamiento de personas de todas partes del mundo, de perspectivas religiosas y no religiosas, mejorará la reflexión ética, la acción y la cooperación a nivel local y mundial. Por esto promovemos un liderazgo basado en valores para la vida y el desarrollo sustentable a través de la expansión de una red global online. Globetix.net se sustenta en seis valores fundamentales, la responsabilidad, el compartir, el respeto, la inclusión, la justicia como equidad y la integridad, y traduce dichos valores en acciones proporcionando acceso a recursos, facilitando el trabajo en red, estimulando la investigación y desarrollando proyectos que ponen en práctica la ética y los valores, focalizando su impacto en instituciones de educación superior, en escuelas de negocios, estudiantes y profesores, trabajando además junto al sector empresarial, público y religioso. Nuestro tema principal de trabajo es la ética en la educación, además de la ética en los servicios públicos, en la economía e interreligiosa. Todo ello se expresa por medio de nuestras cuatro actividades principales. Primero, conocimiento y biblioteca. Acceso a la mayor biblioteca online gratuita sobre ética, ecumenismo y teología. En 2017, contó con más de 5 millones de documentos entre revistas, colecciones especiales, libros y obras de referencia. Actualmente sigue creciendo. También ofrece acceso a servicios de noticias, todas relacionadas con las prioridades temáticas, lingüísticas y regionales de Globetics.net. Segundo, diálogo y red. En 2017, nuestra red virtual contó con más de 180 mil participantes de 220 países y territorios y más de 9 mil organizaciones agrupadas en tres directorios mundiales, ética y responsabilidad, negocios y educación teológica. Esta red virtual permite a los participantes comunicarse y publicar información de interés y fomentar la interacción personal entre sus miembros a través de nuestros eventos y convocatorias internacionales. Tres, investigación y publicaciones. Por medio de nuestra red y grupos de investigación, se desarrollan importantes temas de investigación. Los resultados de dichos trabajos se plasman en nuestras publicaciones multilingües, interdisciplinarias, de alta calidad y gratuitas, que pueden ser descargadas gratuitamente en nuestra web. Cuarto, proyectos. Globetics.net ofrece formación, capacitación, eventos internacionales y programas de certificación global y local para el desarrollo de un liderazgo orientado en valores. Nuestra cobertura mundial es cada vez mayor gracias al trabajo integrado de nuestra Junta Directiva de la Fundación, nuestro equipo de la Oficina de Ginebra, nuestros programas regionales, pilares clave para nuestro desarrollo estratégico mundial, nuestros contactos nacionales, las diversas organizaciones asociadas y los miles de participantes. Globetics.net, fundada en 2004, mantiene su visión, un mundo donde las personas, especialmente los líderes, actúen de acuerdo a principios y valores éticos. Sea parte de este grupo de líderes que busca transformar su sociedad. Únase a nuestra red global, regístrese gratuitamente y avancemos juntos hacia un liderazgo basado en valores para la vida y el desarrollo sustentable. ¡Gracias!